Muchas personas que han venido a celebrar, ¿verdad?, la presentación de una niña. Me alegro de ver a la hermana de León, a mi hermana Anita, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, a mi hermano José María. Y me siento muy contenta, hermanos. Me siento muy contenta porque la Biblia dice que nosotros tenemos que diezmar de todo. Y yo le doy gracias a Dios porque estoy diezmando mi tiempo al estar aquí en la casa del Señor y sé que cada uno de mis hermanos también hacen lo mismo. Sabemos de que aquí es donde nosotros recibimos respuesta a nuestras necesidades, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Crónicas 16, 29. Dice, dar a Jehová la honra de vida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temer en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Hermanos, yo traigo un corto programa y voy a pedirle al poeta, soñador, al hermano Nazario, que nos traiga un poema. Amén. Él es el soñador, hermanos. Sueña mucho. Sí, hermano, Dios le bendiga. Pues sí, ella no miente, ¿verdad? Porque si yo pudiera hacerlo, pues, y sí puedo hacerlo, pero yo no me quiero igualar al mundo. Donde se, lo más, aquellos más que se creen que son bien estudiosos, ¿verdad? Y por cualquier cancioncita pequeña suben para arriba, ¿verdad? Se hacen artistas y con sus cánticos, a veces un cántico que no sirve, ellos lo hacen valer, ¿verdad que sí? Pero qué bonito es, hermano, un cántico para Dios, un poema para Dios, ¿verdad que sí? Los poemas, a muchos no les gustan, no sé porque, no sé si son cansados los poemas o, pues, no sé qué pasa. Pero del autor que los escribe, de ahí sale, de ahí sale el sentimiento humano, del corazón del hombre. ¿Verdad que sí? Cualquiera puede escribir, pero si no sale del corazón, no hay esa alegría. Escuchen bien, hermanos. Gloria a Dios. Cuando usted va a los restaurantes, le dice allá al que está allá vendiendo la comida, ¿cuál es el especial de hoy? Por favor, porque todo el mundo quiere especial, ¿no? Lo más barato y que sea bueno. Bueno, pero en esta noche, yo escribí un poema muy especial. Es, ¿cómo es el corazón de un niño? Si todas las personas adultas mostraran un corazón de un niño, my God, no habría ofensas, no habría, no habría pleitos, no habría contiendas, no habría rincón. Porque al niño, usted le pega ahorita, a los tres minutos se está riendo. ¿Verdad que sí? Se lo olvidó. Escuchen bien este poema, hermano. He escrito muchos poemas, para un mundo que no conozco, para un mundo en que yo vivo, para un mundo en desafío. Yo en todos confío, yo con todos puedo reír, sin lastimar a nadie que se pueda herir o lastimar. A nadie hago males en mi camino. Si viene el león a matarme, yo me le arrodillo. No tengo una mente adulta, tengo una mente de niño. El poema en este día es un poema muy especial. A todos quiero dedicar con un saludo cordial. A nadie quiero disframar, pero sí siempre yo les quiero amar. Entre adulto y niño, el niño nunca es rincoroso. Él siempre tiene su propio carácter. Nunca se enoja con nadie, aunque tenga frío o tenga hambre. No les hagas gesto. No les hagas dar coraje. No los regañes cuando ellos no comen, porque ellos saben cuándo lo hacen. Dios les bendiga. Dios bendiga al hermano Nazario. Yo a veces quiero también hacerle a él un poemita, pero no me sale nada, hermanos. A veces cuando es su cumpleaños o algo, quiero hacer algo que rima, como dicen, ¿verdad? Pero nada, hermanos. Me voy a las tarjetas. Hermanos, quisiera que por favorcito las hermanas pasaran aquí al frente. Nos sentimos muy contentos. Muy felices. Y quisiéramos que todas las damas pasáramos al frente y vamos a cantarle al Señor. Estamos contentos, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Pase. Ven, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos todos juntos a alabar a Dios. Aleluya. Nada, Señor, me apartará de ti. Cuando ya tenemos conocimiento de la palabra del Señor, hermanos, el deseo nuestro es conocer más a Dios, hermanos, y no apartarnos de él. Ya las cosas del mundo no nos interesan, hermanos. Por eso vamos a cantar esta alabanza que dice, nada, Señor, me apartará de ti. Nada, Señor, me apartará de ti, Señor, quiero decirte, Señor, yo a ti, que nada, Señor, me apartará de ti. No, 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 no Nada, Señor, me apartará de ti. Nada, Señor, me apartará de ti. Nada, Señor, me apartará de ti. Yo quiero decirle, Señor, hoy a ti que nada, Señor, me apartará de ti. No, 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 nada, Señor, me apartará de ti. Ni lo alto, ni lo bajo, me apartará de ti. Ni la vida, ni la muerte, me apartará de ti. Yo quiero decirle, Señor, hoy a ti que nada, Señor, me apartará de ti. No, 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 nada, Señor, me apartará de ti. Amén. Gracias, amadas hermanas. ¿Pueden pasar a sus lugares, hermanos? Gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Crónicas 16, 26, dice, Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada, tributar a Jehová, oh familia de los pueblos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para recoger la ofrenda en esta noche y voy a esperar a las hermanas encargadas que se preparen. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, aleluya. Y voy a esperar a mi hermano Borjas que presente la ofrenda al Señor en esta noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, en tu nombre, tu nombre de Dios, en tu nombre, tu nombre de Dios, en tu nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Voy a pedir a mi hermano Cristian si me ayuda a cantar ese corito que dice, Mira qué lindo es, alaban a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Y así pasamos la parte al hermano que le corresponde. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Mira qué lindo es alabar a Dios así, mira qué lindo es alabar a Dios así. Yo le alabo con las manos, con los pies, con la voz. Yo le alabo con las manos, con la mente y el corazón. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Mira qué lindo es alabar a Dios así, mira qué lindo es alabar a Dios así. Yo le alabo con las manos, con la mente y el corazón. Yo le alabo con las manos, con la mente y el corazón. Paseate Nazareno, Nazareno, paseate. Gloria a su nombre, hermanos. Pueden sentarse, siéntense contentos. Hemos preparado ya el aperitivo, hermanos, para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un banquetazo espiritual que vamos a saborear porque la palabra de Dios siempre es bendición. Siéntase tranquilo, cómodo, prepare su corazón y después hay otro banquetazo, hermanos. Así que le doy la parte al hermano que le corresponde, hermanos, y gocémonos y gracias al hermano que me invitó y que Dios le bendiga. Dios les bendiga en esta noche a todos. Es un verdadero gusto, un honor tenerles con nosotros en esta noche, ¿verdad? Un lugar sencillo, pequeño, pero queremos que se sientan en casa. Para mí es un privilegio bastante, pero grande, no saben cómo, ¿verdad? En esta noche ser el que tiene el privilegio de presentar, ¿verdad? Una niña ahora y la niña de Jessica. La conocí cuando era una pequeña todavía, ¿verdad? Hace unos 18 años, parece, o más. Era una pequeña todavía y ahora ya es madre. Imagínense cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero nos sentimos contentos y honrados con cada uno de ustedes. Entonces, Roberto y Janet nos acompañan nuevamente. ¿Cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos, ¿verdad? Y con ellos creo que está Christian y Jason. Sí, ahí atrás están, ¿verdad? Qué bueno tenerles también acá. Aquí a nuestro lado está Rudy y Mayra, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los niños? Dina, creo. Y Daisy, ok. También les damos la bienvenida, ¿verdad? Les decimos, hermanos, bienvenidos, ¿verdad? Nos alegra tenernos en la casa del Señor. También ahí atrás creo que es, aunque no me dijeran, yo creo que es el hermano de Eric, ¿verdad? Cuando lo vi por detrás dije, es Eric, lo voy a ir a saludar. Y no, no, dije, se cortó el cabello. Su nombre es Jorge, ¿verdad? Y su esposa, Antoinette. Bienvenidos. Tienen niños también, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama el niño? Dominic. Eric, bienvenidos a la casa de Dios. Un aplauso también al señor hermanos. También nos acompañan los padres de Eric. Creo que es Tere y Jorge, ¿verdad? Rodolfo. Oh, me dijeron Rodolfo. O, mire, me le querían cambiar el nombre. Bienvenidos también en esta noche. Y obviamente también la pareja, ¿verdad? Eric y Jessica, bienvenidos a la casa de Dios. Es primera vez que nos acompañan. Nos alegra ver, hermano, José María también. No sé si lo extrañaban ustedes, hermano, pero ya teníamos como que, como, no dos meses, hermano, de no verlo. Nos alegra verlo, hermano, y sepa que está en su casa, ¿verdad? En esta noche, hermanos, el propósito, aparte de rendirle honra y gloria a Dios, ¿verdad? Es el presentar a la niña de Jessica. Y vuelvo a repetirle, nos alegra mucho porque, pues, es un paso muy lindo en la vida de cada padre. Y antes de pasar, ¿sabe qué? Solo quiero agradecer algo, hermanos. En este día, desde las siete de la mañana, hubo unos varones aquí trabajando, hermano. El hermano Melvin, el hermano de León, el hermano Rubio, el hermano Nazario y su servidor. Y va a ver que ya se ve un poquito diferente y les va a gustar. También nos acompaña aquí el muchacho de los hermanos Omar, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Mira, mire que bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. Así es que todos, alguien que me falte, hermano, de darle la bienvenida. Los demás somos de casa, ¿verdad? Somos de casa, gloria a Dios. Así es que vamos rápidamente, hermanos, porque tenemos varias cosas que hacer, ¿verdad? Vamos a pasar al acto que en esta noche engalana nuestro templo, ¿verdad? Y queremos pedirle a Eric y a Jessica que pasen adelante. No sé quiénes son los testigos de ustedes. Oh, y Karina, ¿sí está Karina? No, no está Karina. No ha llegado. Bueno, voy a pedirles que pasen adelante y si se pueden poner por acá. No sé si está hermano Nery por ahí, hermano Coreas también, que pasen por acá, ¿verdad? Nosotros no tenemos todavía un pastor, entonces estamos dirigiendo la obra así y como quisiera llamarles ancianos, ¿verdad? En esta noche y quiero hacerlos partícipes y si pueden buscar a hermano Nery, ¿verdad? Para que él pase por acá porque juntos queremos hacer, tomar parte en este acto tan hermoso, ¿verdad? Bueno, quiero leer una porción de la palabra de Dios y Jessica, no te equivocas, ¿verdad? Al traer a la niña delante del Señor. No te equivocas, de verdad que no. Desde tiempos antiguos la Biblia establecía, ¿verdad? Que los padres, ¿verdad? Especialmente judíos, trajeran a sus niños al octavo día, a las mujeres al cuarentavo día. Pero qué bueno que ahora pues no tenemos esas regulaciones y no tenemos el privilegio, ¿verdad? De presentar a nuestros niños. Y llegó Karina, bienvenida, ¿verdad? Ella también es testigo en esta hora. Pase por acá hermano Nery porque vamos a orar juntos. Dice la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, viéndolos Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En otra parte de la palabra, un consejo también que Dios nos da, dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados hermanos y amigos, La familia es una institución ordenada por Dios. Y la familia está formada por padres y está formada por hijos. Y yo creo que siendo que los hijos son herencia de Dios para nosotros como padres, Tenemos la responsabilidad grande de cuidar de ellos porque somos solamente mayordomos de nuestros hijos. Ahora nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que comprometernos en cuanto nos sea posible a colaborar en la instrucción de esta nena, Camila, ¿verdad? Camila Bell, ¿verdad? Tenemos que comprometernos hermanos para en lo que podamos ayudarles a ellos en la crianza y en la educación de la palabra de Dios. En la Biblia encontramos casos de muchos que lo hicieron. Jocabed instituyó a Moisés, lo instruyó, Loida y Eunice lo hicieron con Timoteo. Y los padres de Camila, ¿verdad? Reconocen esa responsabilidad de educar, enseñar y exhortar a esta criatura en el temor de Dios Y por eso es que la han traído delante de Dios. Yo quiero hacerles unas preguntas, ¿verdad? A ellos y también responsabilizamos a los que son testigos en esta hora Porque los han escogido, ¿verdad? Por alguna razón confían en ustedes Y yo creo que también ustedes deben de formar parte, ¿verdad? En la instrucción de esta niña. Yo quiero hacerles unas preguntas a Jessica y a Eric en esta noche. Delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta criatura en el temor de Dios? ¿Prometen además guiarla diariamente en el pleno conocimiento del camino del Señor? En esta noche presentan ustedes a Camila en solemne y sincera dedicación a Dios ¿Se consagran ustedes a criar a Camila en la doctrina y en la enseñanza de la palabra de Dios? Y una última pregunta ¿Prometen criar a esta niña en la práctica diaria de la oración Y ayudarle a formar el carácter cristiano Y darle un ejemplo digno de un ambiente de devoción a Dios? Hermanos, por cuanto Jessica y Eric han prometido en esta noche delante de Dios Y de esta congregación Dedicar a Camila a Dios Y lo han afirmado No con palabras de nadie, sino lo han afirmado con sus propias palabras Los exhortamos a que se dediquen a esta sagrada obligación Con sabiduría, con perseverancia y con santa devoción Una niña preciosa y vamos a cuidarla, ¿verdad? Vamos a orar por ella Hermanos, yo le voy a pedir que le den la nena a hermano Nery Y vamos en esta hora Le voy a pedir a la congregación que se ponga de pie Se le cayó su zapatito, dice Hermanos, en esta noche, esto que estamos haciendo es algo significativo, ¿verdad? Algo que la palabra de Dios demanda y lo hacemos con solemnidad, con seriedad Sabiendo, hermanos, que esta es una responsabilidad tremenda En esta noche, hermanos, ponga usted atención Camila Te dedicamos a Dios El Padre Dios el Hijo A Dios Espíritu Santo Que el Señor te fortalezca todos los días de tu vida Extienda su mano hacia acá Y vamos a orar, hermano Coreas Ponga su mano sobre la nena, vamos a orar Padre que estás en los cielos En esta noche, Señor Estamos delante de tu presencia Llevando a cabo, Señor Un solemne acto de dedicación, Señor De esta preciosa nena Te agradezco, Señor Porque Jessica, Padre, ha tenido a bien Ha recordado, Señor Las enseñanzas que De niña recibió Y ahora cumple, Señor Con traer a su hija Y gracias, Señor Por la voluntad de Eric, Padre También de presentarla, Señor En esta hora Padre, yo en esta hora Te pido que tú bendigas a Camila Que tu presencia, Señor Sea sobre ella Que tu protección, Padre Sea en todos los días de su vida Señor, en la escuela Mientras ella crece, Padre Que ella pueda sentir Que hay una cobertura, Padre De parte tuya Sobre su vida Yo, Padre En esta hora En el nombre de Cristo Yo la dedico, Señor A tu nombre Y te doy gracias Y te pido que tú la guardes De todo maligno De todo peligro Guárdala de toda enfermedad, Señor La dedicamos, pues, Señor En esta hora En el nombre precioso Y poderoso De Cristo Jesús Nuestro Señor Te damos gracias, Señor En el nombre de Jesús Aleluya Démosle un aplauso Al Señor, hermano Y hermano Corea Si se la puede pasar aquí A los testigos también Para que la abracen Dios es bueno, hermanos Y mire Un día vamos a ver Esta niña ya crecida, hermano Y sirviéndole a Dios Dios te bendiga Y el certificado Se los damos mañana Porque quiero que me Dele tres bien el nombre Sí Para que lo tengan ¿Verdad? Así es que Mañana Sí Pueden pasar a su lugar Y gracias No sé si Jessica Quiera decirnos algo ¿No? Eric No, ok Ok, vamos a sentarnos Y qué bueno que Estamos contentos, hermanos Yo le voy a pedir Que tome su lugar Le prometo Que le voy a quitar 15 minutos de su tiempo De verdad, hermano En esta noche 15 minutitos de su tiempo Hermano Quiero que meditemos Por unos minutos ¿Verdad? En lo que estamos haciendo En esta noche Yo pensaba, hermanos En el tema Para ahora Padres en el siglo XXI Ya no en el siglo XX, hermanos Sino en el siglo XXI Y no sé si usted ¿Verdad? Yo mis hijos Ya están crecidos Ya están grandes Pero el ser padre Cada día se hace Más difícil Los problemas Que aquejan a la humanidad Que aquejan a la sociedad Acrescentan Y nosotros como padres A veces nos vemos Indefensos En contra de tanto ataque Que reciben nuestros hijos A veces de la escuela A veces en la calle Ataques, hermanos De diferentes lados Que ellos reciben Y como padres cristianos En el siglo XXI Nosotros tenemos Una responsabilidad Grande Delante de Dios Porque Aunque la salvación Es individual Créame que nosotros Hemos sido Privilegiados Con la oportunidad De criar A nuestros hijos De nosotros Depende El éxito O el fracaso De ellos Un día Esta niña Que vimos aquí Hermano La vamos a ver Ya una señorita Quizás celebrando Sus 15 años De repente Graduándose Y luego Casándose Parece tan cerca Pero hermano Las cosas Pasan así No hace mucho Que teníamos nosotros A nuestros hijos Como unos bebés ¿Verdad? Y ahora 27, 26 años Hermano En el pasaje Que leíamos Hermano En Marcos Si usted quiere Escucharlo Vamos a meditar Unos minutos ¿Verdad? Dice la palabra De Dios Y le presentaban Niños Para que los Tocase Y los discípulos Reprendían A los que Los presentaban Viéndolos Jesús Se indignó Y les dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se los Impidáis Porque de los tales Es el reino De Dios Y viene la Amonestación Para nosotros De cierto Os digo Que el que No reciba El reino De Dios Como un niño No entrará En él Y tomándolos En los brazos Poniendo las manos Sobre ellos Los bendecía Hermano Yo puedo En esta hora Hacer una imagen Mental De lo que Estaba ocurriendo No sé si a usted Le hubiera gustado Que sus hijos Fueran bendecidos Por el mismo Señor Jesucristo A mí me hubiera Encantado Que yo hubiera Estado en el tiempo De él Y llevarle a mis hijos Para que Él los bendijera Pero eso Pasó hace ya Dos mil años Y sin embargo Tenemos Todavía Con nosotros La palabra De Dios Y la presencia De Cristo Con nosotros Que aunque físicamente No los bendice Hermano Espiritualmente Tienen la bendición De Dios En este pasaje Que leemos Vemos Hermano La negativa De un grupo De personas Que ponían Obstáculos Para que Los niños Fueran llevados A que Cristo Los tocara El día de hoy Yo puedo decirles Que no hay discípulos Y quizás Si hay hombres Que están impidiendo De alguna manera Que nosotros Traigamos a nuestros hijos A la presencia De Dios Yo después De ver La educación Que se recibe En las universidades Una universidad Una educación Secular Me cuesta Hermano A veces Entender el beneficio ¿Verdad? De una educación En la que Se le ha quitado Toda la honra Se le ha quitado Todo aquello Que tenía que ver Con Dios Nuestro gobierno Ha quitado Los diez mandamientos Se ha alejado De las cosas Que Dios Había establecido En su palabra Y el resultado Es que estamos Viviendo Días difíciles Días malos Hace poco Hablábamos acá Con la congregación Acerca hermano De la De la Generación Que estamos viendo Crecer Yo no sé Si a usted Le preocupa Pero a mí Me preocupa Ver la generación Que está creciendo Hombres y mujeres Que no tienen Temor de Dios Que no tienen Respeto Por las cosas Divinas Que han perdido A veces Hermano Toda Tan siquiera El sentir Humanitario Cuando yo miro Los jóvenes Del día de hoy Y veo Hermano La manera En que se mueven Yo no sé Si usted Ha oído De las noticias En México En Centroamérica De como Hombres Sin corazón Sin tan siquiera Un poquito De alma Pueden Hacer pedazos A una persona Y seguir viviendo Como que sin nada Aquí hermano En este país Las drogas Están Al alcance De cualquiera Cualquiera Hermano Y sabe Que lo que Entristece Es que Yo les decía A los hermanos Hace un tiempo Si usted recuerda Al presidente Bill Clinton Cuando él fue Confrontado Por el uso Que él Hizo De las drogas De la marihuana En especial Él dijo Se avergonzó Y dijo Si dice Si la probé Dice Pero no inhalé ¿Se acuerda usted El famoso dicho De él Verá No inhalé Ahora no El presidente Que tenemos Hermano Este hombre Abiertamente Dice que es Un usuario De la marihuana Desde que estaba En la universidad Y por eso Me preocupa A mí Hermano La sociedad En la que Estamos viviendo Los líderes Que estamos Que tenemos El día de hoy Que ejemplo Están dando A nuestros hijos Hermano Estamos viendo Que la generación Está creciendo En rebeldía Sin desobediencia Hoy hermano Los 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 padres Le tienen miedo A los hijos Ya no es como antes Antes había un respeto Un temor Por los padres Aquellos que Pasamos ya De unos 40 años Nos acordamos Hermano Yo les contaba A los hermanos Que en las escuelas Cuando nosotros Crecimos En las escuelas Le pegaban A los rebeldes Y cuidado Si uno le daba Queja a los padres Porque nos caía Otra A mí una vez Me pegaron En la escuela Porque hice Un avioncito De papel Y yo lo tiré Para donde un amigo Y el avión Agarró para otro lado Y fue a aterrizar En el escritorio De la maestra Y pues me tocó Y yo no le dije Nada a mi papá Porque si no Me caía otra Y entonces Hermano Las cosas Van cambiando Y no para mejor Sino que pareciera Ser que las cosas Van en retroceso De manera moral Los valores morales Que se les están enseñando A nuestros hijos El día de hoy Han perdido Hermano Todo valor Yo no sé si a usted Le preocupa Hermano Pero a mí Como padre de familia Espero un día Ser abuelo ¿Verdad? Ninguno de los De mis hijos Se quiere atrever todavía ¿Verdad? Pero ya me llegará El momento Pero pienso En esas criaturas Aquí había un grupo De discípulos Que decía No, no queremos Que se acerquen Para ellos No había importancia No era relevante Que los niños Se acercaran a Cristo Pero dice La palabra de Dios Que cuando Cristo Vio Lo que estaba Ocurriendo Dice que Él se indignó El original Dice que Cristo se enojó Yo creo que Cristo muy raras Veces se enojaba Hermano Pero cuando se enojaba Era Era porque Las cosas Estaban mal Porque veía Injusticia Y en este Pasaje que leíamos Dice que Él se indignó Cuando vio Que los discípulos Hermanos Rechazaban A los niños Y no querían Que se le acercaran Como si Dios Como si Dios No tuviera Algo Para los niños Hermano Él mismo Declaró Dice que De los tales Es el reino De los cielos Ojalá nunca Crecieran ¿Verdad? Porque cuando Crecemos Hermano Nosotros agarramos Nuestro camino Y nos hacemos Responsables Delante De Dios Pero dice Que cuando Cristo vio Se indignó Y les dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se los Impidáis ¿Por qué? Hermano Porque de los niños Es el reino Es el reino De los cielos Aquí Hay muy poquitos Que tienen garantizado El cielo Hermano Aquí hay unos Niñitos Hermano Camila Si algo nos pasara En esta noche Hermano El día de mañana Ella despierta En el cielo Yo no sé Si usted puede Decir lo mismo ¿Verdad? Si yo Esta noche Me voy con Dios Yo no sé Si usted amanecerá Ya en el cielo ¿Verdad? Ojalá que sí Pero los niños Tienen esa garantía Entonces Cristo dice No se los impidáis Porque De los tales Es el reino De Dios Y luego Les toca el orgullo ¿Verdad? Porque aquellos discípulos Habían caminado Con Cristo Ellos creían Que tenían acceso A las bendiciones De Dios Y sin embargo El Señor Les recuerda Y les dice De cierto Os digo Que el que no reciba El reino De Dios Como un niño No entrará En él Y en esta noche La pregunta del millón Es ¿Verdad? ¿Está usted Recibiendo El reino De Dios? ¿Está usted Recibiendo La palabra De Dios Como un niño? Porque aquí dice Que si usted No lo recibe Como un niño Usted ni yo Podemos entrar En el reino De los cielos Tenemos que bajarnos Al nivel De los niños Y aprendamos De ellos Quiero decirles Que podemos Aprender De los niños ¿Verdad? Hay varias Características Una hermano La sencillez De un niño Yo no sé Yo no sé si usted Se ha dado cuenta Pero usted A un niñito Pequeñito Le puede poner Lo que sea Si usted Le pone Un pantalón Hermano Usado Roto Ese niño Se lo pone Le pone Usted zapatos Usados Él no dice Nada Ya dígale A un muchachito Grande ¿Verdad? Quiere Nike Quiere zapatos Caros Ya no Ya ha perdido La sencillez Y nosotros Debemos de aprender La sencillez De los niños ¿Verdad? Yo no sé Si usted es sencillo Hay muy pocas personas Cuando hablamos De sencillez Estamos hablando De simpleza De ser hermano De aprender A vivir Con Como decía Pablo En contentamiento Con lo que tenemos También hermano Otra característica De los niños Es que son Humildes ¿Cuántos humildes Sabemos aquí? Ah hermano Fíjese que a veces El orgullo ¿Verdad? El orgullo ¿Cómo afecta La humanidad? Es una Es un defecto No crea usted Que hay quienes Se sienten orgullosos De ser orgullosos Fíjese No sé si ha oído usted Se sienten orgullosos De ser orgullosos ¿Verdad? Y qué triste defecto Cristo decía Que si no recibimos El reino Como un niño Que es humilde ¿Verdad? Cuando el niño Es pequeño Hermano El niño No le está reclamando ¿Verdad? No le dice cosas También de los niños Aprendemos dependencia No sé si Jessica está de acuerdo Conmigo Las que son madres ¿Verdad? ¿Cómo dependían Los niños De ustedes Como madres ¿Verdad? Para la alimentación Para el cambio De pañales Para el cambio De ropa Para un baño La dependencia ¿Verdad? ¿Usted depende De Dios? ¿Usted verdaderamente Depende de Dios O depende De sus fuerzas De su trabajo Depende hermano De las cosas Que pertenecen A este mundo Los niños Los niños Nos enseñan A depender Si Jessica Dejara a Camila Por un ratito ¿Qué haría? Ella depende Completamente De ella Y de Eric ¿Verdad? Para su sostenimiento Para la vivienda Y eso aprendemos De los niños A depender De Dios Y le pregunto Yo a usted En esta noche ¿Depende usted Verdaderamente De Dios? Porque a veces Decimos que sí Y la verdad Es lo contrario Segundo hermano La ingenuidad Y la fe absoluta De los niños Fíjese que Yo les contaba Hace tiempo ¿Verdad? Cuando mis niños Eran pequeños Les habíamos comprado Una litera Un punk ¿Verdad? Y ellos les gustaba jugar Se subían hermano A la litera Y cuando estaban ahí Estaban chiquitos De cuatro o cinco años Yo estaba abajo Y ellos se lanzaban Hermano Al vacío Esperando que yo Los recogiera Yo les aseguro Que ninguno de ellos En algún momento Se puso a pensar ¿Y qué tal Si mi papá Se quita? ¿Verdad? Hermano Ellos se lanzaban Se tiraban Con la seguridad De que yo Los iba a recibir Y mire Nosotros tenemos Que aprender A tener fe absoluta En Dios Cuando tenemos necesidades Nuestros hijos Van creciendo A veces se enferman ¿Verdad? A veces se descarrían A veces están haciendo Lo que a nosotros No nos agrada En esos momentos Nosotros tenemos Que aprender A ser como Como un pequeñito Hermano A depender De Dios Y a depositar Toda nuestra fe Absoluta En Él Sabiendo que Él tiene cuidado De nosotros Y yo en esta noche Quiero decirle A Jessica Y a Eric ¿Verdad? El paso que han dado Es un paso Encomiable Los felicitamos Los felicitamos Por eso ¿Verdad? Nos alegra Que los hayan hecho Desde que los hermanos Corea nos dijeron Llenó nuestro corazón De alegría Pensar ¿Verdad? Que iban a presentar A la nena Pero Les recuerdo también Que el presentarla Lleva consigo Recomendaba Pues para mí Es una verdadera Bendición ¿Verdad? Que hayamos hecho Este acto Es el primero Hermanos En Iglesia Filadelfia ¿Verdad? Y nos alegra Que como iglesia Podamos haber Presentado A tu niña Y yo le voy a pedir Hermano Que nos pongamos De pie Vamos a darle Gracias Yo le voy a pedir A hermano Nery Que pase por acá Que él nos despida En esta noche Hermano Porque Tenemos todavía Un acto ¿Verdad? Pendiente Y voy a dejarle A hermano Nery Que haga El anuncio Vamos a Continuar Hermanos Vamos a seguir Sirviéndole al Señor Dios bendiga A los hermanos Coreas A Noemí también ¿Verdad? No te había visto Dios te bendiga Y su nena también Hermano Nery Yo les bendiga a todos Gloria al Señor Y Qué lindo Un acto precioso Como decía nuestro hermano Nos llena de gozo Hermanos Porque Es la primera niña Que se presenta Gloria al Señor Y yo sé que Esto va a ser Un grato recuerdo Para nosotros Y para los padres De la niña Gloria a Dios Porque Verdaderamente Estamos Agradecidos Con Dios Que Dios Les haya puesto En su corazón Dar este paso De obediencia Gloria al Señor Y quiero decirles hermanos Que la iglesia cristiana No bautiza a los niños Sino que solo Los presenta a Dios ¿Verdad? Eso es bien importante Saberlo Porque los niños Como relata la Biblia Hermanos Solo se tienen que Presentar a Dios ¿Verdad? No se tienen que bautizar Porque el niño No sabe nada de eso Pero damos gracias A Dios Por todos Por las visitas Por todos los que están Aquí reunidos Con nosotros Estamos hermanos Verdaderamente contentos Y déjeme decirle Que esta casa Pequeñita También puede ser Su casa ¿Verdad? Y estamos muy contentos Y cualquier hermano Cualquier día Que usted nos quiera visitar Están las puertas abiertas ¿Verdad? Para que pueda venir aquí Y se pueda abusar Juntamente con nosotros Así que Después hermanos De que hagamos la Oración de despedida Nuestros hermanos Coreas Hermanos Tienen allá Una recepción Gloria al Señor Y vamos a pasar Para allá Gloria a Dios Y se van a ir acomodando Gloria a Dios Y yo no sé Cómo le vamos a hacer Pero yo creo que vamos A servirles en la mesa Gloria al Señor Así que Vamos a orar Le vamos a dar Gracias a Dios Por todo Y vamos a pedirle Al Señor Hermano Que nos bendiga Como hasta este día Nos ha bendecido Y yo sé que Dios Hermano Verdaderamente Está con nosotros Así que Cerrando nuestros ojos Vamos a pedirle A Dios Una bendición Buen Dios Y Padre Que estás en el cielo Mi Dios Te damos gracias Te bendecimos Mi Dios Te alabamos Padre Celestial Oh mi Dios Aleluya Estamos aquí Gloria a Dios En este acto precioso Un culto grande Maravilloso Que tú nos has regalado Bendice de una manera especial Jessica Eric Aleluya Oh Padre Y a Camila Que fue presentada Mi Dios En esta noche Oh Padre Bendice a toda esta familia Coreas Mi Dios A toda la familia Gloria a Dios Bendícela De una manera especial Así te pido Mi Dios Que traigas Una bendición grande Sobre todas estas visitas Que están aquí Con nosotros Mi Dios Lo primordial Que les podemos decir Mi Dios Es que abran su corazón A Dios Los tiempos Están difíciles Oh mi Dios Y no esperamos Días buenos Los días se van a poner Más malos Gloria al Señor Pero esperamos Mi Dios Tu venida Y con tu venida Esperamos una grande bendición Para cada uno de nosotros Gracias te damos Y esperamos Mi Dios Aleluya Que todo lo que terminemos De hacer Padre Sea de tu agrado Mi Dios Aleluya Despídenos Mi Dios Hasta nuestros hogares Padre Y nos vamos a reunir Mi Dios En una comida Que los hermanos Van a dar En el nombre De Jesús Te pedimos Mi Dios Que tú bendigas Todos los alimentos Padre Y que puedan ser gratos Para nuestro organismo Gracias te damos Mi Dios Una vez más En el nombre precioso De tu Hijo Amado Jesucristo A quien damos honra Y gloria Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Señor Dios les bendiga a todos Gloria a Dios